Salí, vamos a la calle. ¿Quieres ir a la calle? Sí, vamos a dar un paseo. Séntate. ¿Vamos a la calle? Sí, venga, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga para allá! ¡Venga! 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 Cali, mira, llegamos a casa, mira, mira, llegamos a casa, a casa, ven que te quito eso, vale, vamos en casa ya, ya estamos en casa.